Yo soy Jetsiel aquí en Calixto, como siempre, un hombre paranduleando, porque yo a ver 20 de julio hay que parandulear, hay que pasar la rica, hay que pasar la buena. Tuviste la vida porque en el 2012 se acabe el mundo, ¿eh? No, vamos a tirar un pasito de nuestra nueva canción, lo que se viene, se llama Dale Mírame, acabo de salir otra semana, quiero una loca, una loquita como tú, y tú, y tú, y tú, que están viendo en estos momentos en el Jetsiel. Dale Mírame, se llama esa canción, entonces hay niñas lindas que tienen esa mirada coqueta, profunda, y que amorrillo que le llegan a uno al aire. Me gusta cómo mira usted, sensual, hermosa, todo eso le combina. Y así, Dale Mírame, y acércame a tu boca también, y así, Dale Mírame, tú, 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 te ves muy bien. Dale Mírame a la cara, y regalame esa boca, para ponerte bien loca, me encanta tu cuerpo, y esa sonrisa. Vámonos tú y yo bajo la brisa, quítame la camisa, pero date prisa, que nos vamos pa' Miami sin visa. Mami, yo quiero ser tu amante, quiero ser Da Vinci, pa' que seas mi Mona Lisa. Un pedazo de mamá de la vida en el cielo, Dale Mírame, es como en contacto en el invaso que yo pago con su marita y con Paolita. Te amo. Te amo.